Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo y en último lugar al que está dolorido esta mañana Dario Klein Buenos días, un día teníamos que parar con Peñarol no se puede ganar siempre Forsay o no Forsay Fue, pero es difícil de verlo reconozco que era difícil de verlo lo que estuvo mal fue la mano que propició el gol posterior porque parece que no fue una mano intencional y encima le sacan amarilla pero bueno, ganaron bien Gracias Y ahora, bueno Hay que pelearla, hasta el final Dejamos el fútbol y vamos a la agenda política El presidente José Mujica cuestionó la semana pasada la cobertura a su entender excesiva que los medios de comunicación dieron al tema Pluna y reclamó que como contrapartida se informe sobre asuntos que a su criterio son de una relevancia mucho mayor Hablando el jueves en su audición semanal de la emisora M24 Mujica dijo que el tema Pluna es un problema que no existe para la inmensa mayoría de la gente ya que es probable que menos del 1% de la gente de este país viaje con cierta regularidad en aviones Las idas y venidas del asunto Pluna se ha transformado como la razón de la existencia fundamental de los medios de información que tienden a construir una imagen que poco tiene que ver del punto de vista de la importancia con la realidad que convive la gente Es decir, tenemos dos realidades la que se construye por imagen y sonodamente y la otra la que anda por la calle Mujica dijo al respecto que desgraciadamente nuestros sistemas informativos poco sirven para educar a la gente Añadió que por informar sobre temas como el de Pluna no se da a conocer otros asuntos relacionados por ejemplo con el agro y la ganadería siendo que nuestro país depende mucho de esos sectores es agroexportador Esos temas si tienen incidencia en el conjunto de la sociedad sostuvo Mujica Bueno, como la vieron ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? Darío, dale tú Darío Si escuchara en teoría este comentario Mujica separándolo específicamente de lo que hace referencia podría estar de acuerdo en unas cuantas cosas de la que dice Yo personalmente he sido muy crítico con cómo los medios informamos muchas veces pero precisamente creo que en el caso de Pluna fue uno de los casos en los que creo que los periodistas los medios de comunicación han hecho su trabajo y lo han hecho bastante bien la función yo creo que contrariamente a lo que plantea el presidente la función de los medios de comunicación o de los informativos que acá se mezcla los medios de comunicación tal vez sí, pero los medios de información los noticieros los diarios las radios informativas la función es educar la función es informar la función es servir de contrapoder de las distintas instituciones la función es controlar la función es señalar aquello que no está funcionando bien la función es aportarle a la ciudadanía más cantidad de datos aportarle calidad a la comunicación aportarle calidad al debate generar un debate más vigoroso entre toda la ciudadanía y creo que en el caso de Pluna los medios hicieron bastante bien su trabajo aportando un montón de elementos nuevos que si no hubiera sido por los medios de comunicación no hubieran salido a la luz y no estoy de acuerdo porque solo el 1% viaje esto no es importante igual creo que es mucho más la gente que viaja pero esto es un tema que como lo planteó el ministro Lorenzo en el parlamento implicó gastos gastos y más gastos para toda la ciudadanía es decir que era un tema muy importante para este país en el que implicó implica implicará un gasto muy importante para toda la ciudadanía y es importante que esa ciudadanía que es la que tiene que votar tenga esos elementos para para conocer que es lo que está ocurriendo seguimos con Gonzalo si yo no 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 tengo una posición discrepante con eso estoy de acuerdo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Darío creo que la prensa jugó un rol muy importante en esto y creo que el presidente en una cosa se equivoca y que es que el tema este no expluna ni los aviones ni el 1% de los uruguayos que viajan sino que es un asunto que involucra cientos de millones de dólares de gastos del Estado manejado con mucha desprolijidad y con ribetes escandalosos y en eso creo que evidentemente se le dio la importancia que merece no por tratarse de aviones sino por tratarse de una de una desprolijidad del gobierno muy notorio por otro lado tiene razón el presidente en decir que durante esa misma semana en que Pluna acaparó todos los jornales todos los titulares se desarrolló en Uruguay una importantísima conferencia internacional que reunió a todos los los más importantes directores de centros de investigación agrícola del mundo que se desarrolló en Punta del Este los fondos que financian esta agricultura mundial que prácticamente involucra todos los cultivos y que y que y que bueno decidieron reunirse aquí en en Montevideo nosotros somos un país fundamentalmente agrícola y la verdad es que no hubo nada durante esta semana hubo unas entrevistas a algunos personajes que no sé cómo se enteraron que estaban ahí hubo dos eventos muy importantes el de agro y un evento de tecnología de la información de informática software etcétera que también fue súper importante este del agro yo sé porque es más mi campo pero tú te enteraste por la emisión del presidente o te habías enterado antes no yo me enteré porque mi mi hermano está personalmente involucrado fue uno de los convocadores de esta reunión pero habemos mucho que nos enteramos por los comentarios que hizo el presidente por eso digo yo creo que en ese sentido el presidente tiene razón digo ahora una cosa no quita la otra yo creo que la prensa podría haber seguido informado informando de lo de Pluna y haber informado sobre estos hechos que suceden acá en el país y que no han tenido ninguna cobertura y eso verdaderamente muestra una debilidad de la prensa escrita y oral sin duda una cosa no quita la otra o sea por eso que en general hacemos mal nuestro trabajo es cierto que en este caso creo que se hizo bien también creo que es cierto Juan Ángel sí más o menos eso que tú decías o sea yo estoy de acuerdo que el rol de la prensa es informar y creo concuerdo con lo que dice Gonzalo que el tema de Pluna trasciende Pluna es un tema que está en torno a la gestión de ¿de un incidente? no de los temas públicos de gobierno o sea y me parece que de ese punto de vista la prensa tiene mucho que hacer ahora yo creo que en el caso de Pluna ha habido momentos que estamos al borde del zainete yo escuché en el informativo acá un día cuando hicieron toda la campaña de expectativa desde las 5 de la tarde que tenían una noticia de último momento y que y que iban a presentar que era una gran novedad y que era que el el ¿cómo se llama? la esto que está en discusión ahora el depósito de garantía lo había hecho el pato celeste por ejemplo digo eso sucedió y después de eso después de eso tenemos la conferencia de Bordaberri donde dice repite lo mismo a lo cual hay el ex ministro Lescano lo interpela y él dice no lo digo yo lo dice la radio entonces yo creo que hay y yo nunca escuché que hubiera una reflexión autocrítica sobre eso de ese estilo hay varios entonces yo creo que eso no hace a la información hace al zainete creo que la prensa tiene un rol que es informal ahora buena parte de lo que dice el presidente tiene razón también en el sentido que hay una construcción de sentido que hacen los medios y nadie puede negar que mayoritariamente los medios están contra el gobierno y construyen un sentido contra el gobierno son mayoritariamente empresarialmente son empresas que están sus propietarios tienen una política editorial la gran mayoría con esto no quiero decir que sean todos y algunos que aunque puedan tener propietarios que están contra el gobierno no necesariamente todos sus periodistas practican ese tipo de periodismo pero los límites son confusos y digamos que mayoritariamente es lo que sucede entonces yo creo que algo de eso hay razón en cuanto al ejemplo de lo de Punta del Este creo que es un buen ejemplo o sea como ese hay tantas otras cosas que son interesantes que suceden cosas que son innovadoras y que bueno no nos enteramos yo creo que el presidente ha sido injusto en este comentario realmente creo que ha sido injusto y mal agradecido porque si algo hizo la prensa fue ayudar al gobierno a evitar mayores errores porque lo que puso el descubierto la investigación periodística luego sobre todo el remate estoy simplemente centrándome en la última parte de este proceso ayudó a evitar errores si la prensa no hubiera descubierto no hubiera puesto al descubierto que era toda una farsa que era toda una combinación de dos empresas que en realidad era una misma sola empresa con nombres bueno ya ustedes ya conocen los detalles y los voy a ahorrar si la prensa no hubiera informado esto el gobierno hubiera entrado en un problema muy grande el haber contratado con una empresa que no era verdadera o sea que en realidad el presidente es injusto porque tendría que estar agradecido al trabajo de la prensa y en cuanto a la reflexión de fondo del presidente yo creo que hay una mezcla de ingenuidad y de picardía política la picardía política es obvia porque obviamente es un tema que ha estado en el tapete y del cual bueno a partir del cual el gobierno queda con algunos flancos muy desguarnecidos y la parte de ingenuidad yo creo que está en pensar equivocadamente sobre el rol de los medios en la sociedad y cuál es lo que los anima a mí en un momento este tipo de reflexiones porque el presidente de la república es un hombre con un pensamiento que digamos reconoce una conexión muy fuerte con el mundo rural con esa ideología llamémosle así ese pensamiento de la gente bueno de la gente de trabajo la gente simple que a veces no entiende bien cómo funciona la sociedad y a mí me trajo a la memoria lo que decían mis abuelos en casa cuando yo era niño y yo de niño fui un fanático de los medios de comunicación y me veían a mí siempre con la televisión y con la radio y con los diarios y siempre de una cosa a la otra y mis abuelos siempre decían pero vos siempre con esas cosas ¿por qué no pasan por la televisión algo que enseñen a trabajar? me decían claro porque yo veía seriales veía informáticos pero siempre con esas cosas perdiendo el tiempo ¿por qué no pasa un documental de cómo trabajar la tierra? decía mi abuelo y ese es el pensamiento del presidente de la república yo lo entiendo es una cosa muy genuina pero parte de un error de apreciación es un pensamiento que se ha quedado en el siglo XIX porque no es ese el rol de los medios de comunicación y serían muy estúpidos los medios de comunicación los empresarios a los que alude Juan Ángel serían sumamente estúpidos y los colegas y los periodistas se dedicaran su tiempo a cosas que no le interesan a la gente sería muy estúpido o sea si acá si los informativos dedicaran 20 minutos al congreso de tecnología agropecuaria de Punta del Este y 5 minutos a lo de Pluna la gente cambiaría de canal porque es así porque todos sabemos que es así entonces ahí hay un punto de llamémosle de ingenuidad la parte de Picardía yo la entiendo en fin él está maniobrando en una pequeña baldosa y quiere salir del paso ahora la reflexión de fondo me parece que revela un pensamiento desajustado y que es grave porque es del presidente de la república y es pensar que hay cosas que se construyen porque sí y que no tienen un contacto con la realidad y no es así y el tema de Pluna no es solamente el gasto que ocasionó es la pérdida de credibilidad cuando uno hace el rosario de los hechos una encadena un hecho con el otro una declaración con la otra tomes el periodo que se toma del caso de Pluna hay una serie de mentiras una tras otra una tras otra en forma sistemática entonces es mucho más que el dinero es la credibilidad del sistema es la credibilidad del sistema en que se toman decisiones en que se adoptan posiciones en que se abordan los temas públicos y esto por esto es que es importante y por esto que yo diría hasta es poco el tiempo que se dedican los medios porque esta es la clave del sistema democrático en realidad estoy de acuerdo con todo lo que han dicho estoy de acuerdo también que se cometieron errores como planteó Juan Ángel estoy de acuerdo en que en que se obviaron otros temas que eran muy importantes como plantea el presidente y plantea Gonzalo el G-Card que se desarrolló la semana pasada fue súper muy importante el evento de la Cning Clack Not de la semana pasada también fue muy importante estaban los grandes gurúes de internet reunidos acá y no se le dio la relevancia tal vez que eso tenía pero también es cierto que Lepluna era muy importante que era una noticia muy importante y además tenía una noticia en la que precisamente las instituciones no estaban dando la información que la ciudadanía necesitaba y los medios la aportaron a mí me gustaría también como plantea el presidente tener medios de la calidad de los europeos y creo que el presidente puede hacer mucho para que eso pase hizo poco puede ayudar hizo poco hay que decir la verdad hizo poco a ver a ver aquí están aludiendo bueno el canal del estado por ejemplo que si bien ha tenido grandes adelantos yo lo reconozco estuve vinculado en alguna época de mi actividad profesional con el canal 5 es imposible no reconocer los grandes adelantos que ha tenido pero yo creo que el enfoque que tiene el presidente no se refleja en el único medio importante que tiene el estado no se refleja claramente entonces él puede pontificar desde una radio privada en una audición de una radio privada puede pontificar lo que él piensa que debe ser los medios de comunicación pero el medio de comunicación del estado en el que él tiene cierto margen de maniobra no está reflejando su punto de vista a eso me refiero sin duda me gustaría saber qué pasaría si el presidente metiera la cuchara en el canal lo que dirías o sea creo que el medio el canal 5 se rige por las autoridades tú estuviste dirigiendo tú y me refiero a Darío que está acá a mi derecha estuviste dirigiendo los informativos no sé qué hubieras pensado si el presidente te llamara para decir que deberían orientar el informativo de tal y tal manera pero cuando hablamos de que podría haber hecho mal me refiero a todo lo contrario me refiero precisamente a que por ejemplo estaba tal oportunidad en algún momento en Uruguay tenemos que darnos cuenta de que el medio el canal 5 debería ser un medio público y no un medio gubernamental ni estatal como lo son varios de estos medios europeos a lo que se refiere es estatal es un medio del gobierno es un medio del gobierno lamentablemente sí lamentablemente sí porque cuando tú estabas en la dirección de los informativos hacías lo que el gobierno no pero no se refiere a eso se refiere a dónde sale su dinero cómo se eligen sus autoridades etcétera y también los programas Darío y también vamos a decir las cosas como son también los programas vamos a poner todas las cartas arriba de la mesa yo creo o sea se podría haber hecho mucho más por convertir a Cancín en un verdadero medio público que tenga una verdadera administración que vaya más allá del partido político que esté en el gobierno lamentablemente tal como están las cosas ahora alcanza con que haya un cambio de gobierno para que haya un cambio de rumbo y en Canal 5 cada 4 cada 8 años cada 5 se cambia la administración y cambia el rumbo totalmente y eso es una lástima pero se ha avanzado bastante se ha avanzado muchísimo también lo decía Graciano se ha avanzado entre lo que había y lo que hay se ha avanzado mucho pero no hablemos digo pero más allá del tema específico de Canal 5 me parece que que sí es importante primero tener en cuenta que los medios todos no tienen vos decías están en contra del gobierno está bien que estén en contra del gobierno sí pero por ejemplo por ejemplo de cualquier gobierno no este lo que le dedicaron a este proceso de pluna no le dedicaron ni un 10% de ese tiempo de ese espacio de esa cantidad de columnas cuando existió la privatización bari de pluna con cláusulas secretes Juan Ángel un detalle sobre esto y si no tuvo y digo si un pecado previo que yo no recuerdo porque no estaba en el país si un pecado previo no es para comentarlo de vuelta yo creo que es discutible lo que dice Juan Ángel yo creo que es discutible porque en estos días también han habido hechos vinculados derivados del tema pluna que han tenido yo diría una repercusión más o menos avara en los medios y si uno compara la cobertura de los medios con casos análogos en otros periodos por ejemplo concurrencia de ministros a declarar en asuntos de la justicia penal yo recuerdo que en otras épocas estaban todas las cámaras filmando y esta vez no hubo ninguna cámara en la comparecencia de un ministro en una denuncia ante el juzgado de crimen organizado así que hasta por ahí no más lo que dice Juan Ángel entre los oyentes hay opiniones de distinto tipo por ejemplo Marta de Durazno dice que ella cree que los medios no están contra el gobierno cada vez que miro la televisión o prendo la radio las noticias son puras novedades de gobierno o de Mujica Mujica aparece permanentemente como personaje como protagonista de la información dice así que no encuentro así tan claramente que los medios estén contra el gobierno después hay otros como María del Prado que dice a veces sentimos al leer algunos diarios o escuchar entrevistas que hay un deseo de que el Estado fracase no yo no comparto esa yo sinceramente no comparto que en los años de gobierno del Frente Amplio es cierto que los medios de comunicación son oposición a veces pero los medios de comunicación tienen que ser la conciencia crítica de la sociedad y con excepción de las dictaduras es raro encontrar un país incluso en los países europeos a los que el presidente se refiere como ejemplos ejemplares es raro encontrar que los medios estén todos a favor de lo que hace de la acción del gobierno hay siempre una conciencia crítica los medios que Mujica menciona como los medios ejemplares con las orgías del señor Berlusconi o los amores de Lady Di también se hicieron una fiesta en primeras páginas durante días y semanas y meses porque es normal esa es una parte pero la otra parte es ser la conciencia crítica de la sociedad y a mí me parece que los medios uruguayos cumplen ese rol y bueno yo tengo la opinión también que los gobiernos del Frente Amplio están muy poco acostumbrados a tener una oposición la oposición que han tenido ha sido muy suave ha sido muy leve comparada con la oposición que el Frente Amplio le hizo a los gobiernos pasados en este país comparado con el tipo de oposición que el propio presidente Mujica hizo en el pasado en este país así que yo creo que el Frente Amplio desde ese punto de vista tiene muy poco para quejarse ha tenido en la sociedad en su conjunto una oposición bastante suave sinceramente hay oyentes que van por ese lado recuerdan por ejemplo el caso Focóex el entonces diputado Nicolini y los faxes truchos ahora como el Frente Amplio de gobierno se queja de que aparezcan destapes o denuncias a propósito de sus actuaciones ese por ejemplo es uno de los mensajes que llega ahora en todo caso repaso otro Juan Ángel no yo yo creo que es verdad que hay una cosa que los que estamos en el gobierno siempre nos quejamos de que no necesariamente lo que están haciendo los gobiernos es fielmente reflejado por los medios o sea eso le ha pasado a todos le pasa a todos le está pasando yo leo mucha prensa de fuera estoy viendo por ejemplo lo que está pasando en Francia en este momento y buena parte de los medios que apoyaron el cambio y que de cierta manera editorialmente estaban apoyando la alternativa al Partido Socialista y apoyaron de alguna manera a Hollande están contribuyendo a la baja de expectativas que empieza a haber sobre el gobierno Hollande y son relativamente críticos y a su vez del gobierno hay una queja de que bueno porque nos están complicando la vida y demás creo que una parte de eso hay y es verdad y es lícito creo que en el juego democrático es saludable que haya medios independientes yo igual sigo insistiendo en el Uruguay los medios están mayoritariamente flechados en posiciones de derecha eso es una realidad los grandes los tres grandes canales pertenecen a grupos económicos que están contra que después den espacio a Mujica eso no no condice no tiene para mí no tiene nada que ver Mujica sirve y Mujica es un elemento que sirve para agarrar público o sea utilizan estrategias de marketing Mujica es vendedor entonces Mujica entra en ese juego porque él a su vez trata de pasar su mensaje pero mayoritariamente existe un dominio de medios que están contra el gobierno eso me parece que es un dato de la realidad del Uruguay igual yo no yo no veo no veo medios que sean tan críticos con el gobierno cuando yo decía que está bien o sea yo creo que es afilio a lo que decía Gonzalo se ve que no lees El País y El Observador bueno pero me da la atención que tú los leas yo leo todo todo por supuesto que leo todo para mí El País sigue siendo el diario de la dictadura y lo seguirá siendo nunca había una autocrítica de ellos ¿entendés? y siguen pontificando desde las páginas editoriales pero es el diario que sostenía a la dictadura entonces pero yo los leo reconozco que los leo y creo que es más saludable y creo que en realidad si confrontamos medios escritos por ejemplo o radios son de mucha mejor calidad que los canales de televisión donde realmente desde el punto de vista informativo desde el punto de vista de programas de información es un desastre o sea es un abismo ahí digo veo muy poca televisión trato de ver televisión del exterior y creo que los canales públicos sea TV Ciudad que Canal 5 son muy superiores pero bueno creo que en la prensa y la radio es donde está la verdadera prensa relativamente pero la televisión tiene mucho que hacer y mucho que avanzar y mucho que decir también yo tengo simplemente un matiz porque además se está terminando el tiempo para este tema simplemente creo que Juan Ángel es injusto en cuanto a señalar eso porque si hay algo que caracteriza y me parece a mí y creo que en esto quizás podamos coincidir sin mucha dificultad si ha habido algo que ha caracterizado una línea histórica a los grandes medios los medios electrónicos es una cierta cercanía con el poder independientemente de quien esté en el poder porque las ondas de radioeléctricas dependen de concesiones del Estado y entonces nadie es tan tonto como para entrar en línea de choque e incluyo en esto de la cercanía con el poder incluyo expresamente al Frente Amplio también lo incluyo expresamente al Frente Amplio porque creo que eso ha sido la línea dominante tener una relación tibia a veces calurosa además con el poder sí, sí pero yo acuerdo con eso